El santo del día, Santa Crispina. San Agustín menciona frecuentemente a Crispina, que era en su tiempo una de las mujeres más conocidas del África. Por el santo sabemos que se trataba de una dama de alta alcurnia, originaria de Tágara, de Numidia, casada y con varios hijos, que no cedía en virtud, firmeza y constancia a las famosas mártires Santa Inés y Santa Tecla. Durante la persecución de Deoclesiano, Crispina compareció ante el procónsul Anulino en Teveste, acusada de haber ignorado las órdenes del emperador. Cuando éste le dio la orden de sacrificar a los dioses, declaró que ella honraba a un solo dios. Su cabeza fue rapada por orden del juez, para que quedara expuesta a la burla pública, pero ella permaneció firme en la fe y no la movían ni siquiera las lágrimas de sus hijos. Al ser condenada a muerte, agradeció a Dios y ofreció alegremente su cabeza para la ejecución. Las actas de su martirio, escritas no mucho después del hecho, resultan un valioso documento histórico de la época de la persecución. Santa Crispina ruega por nosotros, sea para mayor gloria de Dios.